Yo estoy hablando contigo, ¿por qué me ignoras? Yo no estoy hablando contigo, ¿para dónde tú vas? Oye, 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 deja tu dramatismo, tu dramatismo barato Yo te voy a, óyeme, te voy a mandar a alguien que te dé un curso de actuación para que te decodifiquen Está muy melodramática Pero yo no sé por qué tú me tratas así Yo no comprendo, yo que te doy todo a ti Yo entendía que tú te casaste conmigo porque tú me amabas Pero yo me casé contigo porque te amaba O sea que Pero gasté el amor contigo, lo gasté O sea que Ya se me gastó, ¿cuál es la vaina? ¿no te gusta ahora? Ya yo sé, ya yo sé ¿Y ese es para dónde la otra que tú te vas? Sí, me voy para donde la otra porque yo siempre, yo cuando tengo una mujer tengo otra por si acaso Por si se me picha la goma, Karen ¿Y tú me lo dices a mí así, en la cara? Peor son los hombres que se lo dicen que escondío No, no, yo te lo digo Yo tengo otra que está más buena que tú Que me conoce el truco ¿Entiendes? Y además, oye esto A mí me gusta la mujer que no se crea buena ¿Por qué? Porque la mujer que se cree buena como tú El que tiene que pajarse soy yo Pero como ella no se cree buena Ella cree que el bueno soy yo, ella es la que se paja Pero tú Dime que el que de ese falta me ponió Para yo arreglar la situación entre tú y yo No sé, qué tengo que mejorar, dime mi amor Tú no tienes que mejorar, si tú no estás conforme con esta vida mía Cosa tu maletica, esta tu trapito, tu panticito roto Esta no tu maletica y este, déjame la casa Así me paga Es esto, es esto pero Qué mal me hace sentir Pero, pero qué fue lo que yo hice tan mal que Ernesto No, pero, pero no Basta ya, esta es la última que él me hace Yo hoy voy a llamar un taxi Voy a recoger mi ropa En el árbol de aquí Claro que sí Ya no aguanto a mano, yo tengo que tener dignidad No puede ser Bueno, yo necesito un taxi, por favor Sí, en el edificio 5 En la casa 5, en el apartamento 5 Por favor Sí, en Barrio Nuevo Bien No, ya no aguanto más Sí, no puede ser No, no aguanto más Eso sí Esta es la última Pero, repérate un momento Yo, yo no tengo maleta ¿Dónde yo, dónde yo voy a meter mi ropa Si yo no tengo maleta Ay, vecino Vecino Hola, vecino Hola, vecino Ay Mire, a usted me la mandó Dios Ajá Sí, y mire ¿Y para dónde te va con esa maleta? No, no, la compré Porque ustedes saben que Siempre hay que tener una maleta cuarta Porque uno siempre anda recogiendo ropa Sí Y me hacía falta una y nada Y compré esta maleta Bueno, casualmente quería preguntarle Si no es mucha molestia ¿No será mucha molestia? Que usted me pretende la maleta Lo que pasa es que, mire ¿Usted conoce mi marido, Ernesto? Sí Sí, ya yo, Ernesto, no lo aguanto más Ya yo Sí, dame un momentito Un momento Y llame un taxi Porque me voy de la casa Y yo quería ver si usted me prestaba su maleta Porque no tengo dónde meter los trapitos Ah, pero Ah, usted quiere que yo le preste mi maleta Sí, porque me voy Yo no he dejado de ir Me largo, me voy No, 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 no No, 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 no ¿No la puede prestar? Yo se la puedo prestar Pero no, no lo voy a hacer ¿Sabe por qué? Porque no es verdad Que usted le va a dejar la casa Le va a dejar el terreno abierto Porque haga lo que le dé la gana Porque eso es lo que quiere No, porque ya todo está perdido Sí, un momentico Si no, es que no Es que no importa Es que usted no le puede dar gusto Porque si el que está fallando Es el que tiene otra Tampoco usted puede Volverse loca Y dice por ahí Así, por así Y todo el tiempo Que usted vivió con él Y todo eso trate Y toda esa vaina Es sacrificio No, no se vaya así De no me lo he dicho No, no, no Usted no puede Dejar el terreno abierto No, yo lo comprendo vecino Pero dígame Y además eso Usted lo va a tener siempre En su mente Ay, me tuve que ir Porque él tenía otra Que tú sabes lo que tú tienes que hacer Gracias, gracias Un momentito Un momentito ya Pero hasta donde se llegó Mire vecino Lo que pasa es que Que yo entiendo que he hecho de todo Por salvar mi relación Y yo quisiera irme Aunque por un lado también No, no Tú sabes lo que usted tiene que hacer Quédese en su casa Si él sale por ahí A buscar una tipa Salga por ahí Usted a buscar a su tipo Y cada quien feliz Dice Si usted se buscó un tigre por ahí Se le va a olvidar Que ese es un delincuente Que usted está viviendo Gracias, gracias Gracias Un momento que estoy resolviendo algo aquí Vecino Por pensándolo bien Usted tiene razón Es verdad Porque si él puede hacerlo Yo también puedo Claro, claro Claro, porque aquí trabajamos los dos No, y es más Yo voy más lejos Usted no tiene que salir a la calle De que abocada Ningún tipo cualquiera Que usted no conozca Yo freco mi cuerpo Gracias, gracias Gracias Espérate 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 O sea Yo me ofrezco Yo me ofrezco Yo me ofrezco Tú ves Porque tú salís a buscar Que quién sabe No, es verdad Yo no Yo te traigo mis análisis Mire ahí Vecino Usted Claro, sí Un minutito más Un minutito más Vecino Entonces ¿Usted haría eso por mí? Claro, claro Vecino Tienes razón Para yo hacerle caso A cualquiera por ahí Prefiero mejor Hacerlo con usted Bueno Y entonces ¿Usted está disponible para ahora? No, pero de una vez Vamos a esto Vamos a esto Mire, pues entonces Dejenme entrar Un momentito Dejenme entrar a la casa Darme un bañito Usted sabe Una perfumadita Frequecita Que hace calor Y entonces Si yo esté lista Pues usted pasa a mi casa ¿Viste como ya nos olvidamos de la maneja? Sí Ay, bueno Hablamos ahorita Mira Hablamos ahorita Que ya la cosa ha cambiado Mire, mire hermano Escúseme por la molestia Ella no va a guardar su taxi Hay 500 pesos Que eso es más o menos Lo que se debió pagar Digo yo Bueno, sí está bien Sí Pero mire Yo estaba escuchando ahí La situación de la joven Usted es muy buena gente Usted de verdad Sí Sí Yo realmente estoy pasando por la misma que ella Sí Si hay mujeres Hay mujeres también que Sí Realmente El marido mío Sí No, sí No, 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 no No, no, no Porque ella está hablando De que su marido Sí Ella está hablando del mío Sí Estoy diciendo Estoy diciendo Que yo realmente Porque mire Yo me fui con el señorito Ese hombre después que me utilizó Después que me usó Como que cambió O sea Ahora de repente Él está en la casa Y me dice Yo me voy a beber Y ni amanece en la casa Y se convierte como en un problema Yo realmente siento que él me está usando Y yo creo Yo creo que yo debo hacer lo mismo que ella y empoderarme Sacar donde no esté empoderando Y veo que usted es una persona muy, muy agradable No sé Así como usted decidió Como usted decidió Ayudar a esa pobre muchacha Ya que yo estoy pasando por la misma situación No sé Si hay que lindo Sí ¿Tú quieres que yo me dé mi modo tratar Que te ayude también? Sí que me ayude igual que a ella No sé si tú estás disponible Espera, espérate Déjame ver, date una vuelta Sí, sí, está bien Yo te voy a ayudar Te voy a ayudar Ay, ay Sí, pero espérate No, ahora no me vengas con que tú me vas a ayudar Ni que prestándome la maleta No, jamás Yo a ti te lo voy a regalar A ti no tiene más letra No, jamás No, jamás No, jamás Si es aquella No hay algo que te lo voy a dar No, jamás No, jamás